Buenas, buenas pero buenas tardes comunidad, como andan? Espero que hayan tenido muy buen miércoles Acá lo vamos a estar acompañando con una secuencia de noticias y también le vamos a sumar análisis cripto Que no te puedes perder, por lo cual te sugiero que te suscribas al canal, que te suscribas, like también la campana Me parece que con esto es más que suficiente, pero si te parece poco te puedes sumar tanto a Twitter e Instagram Me parece que con eso también te va a llegar la mejor información y vas a poder tomar mejores y excelentes decisiones Para aquellos que no lo saben, bueno, empezamos a inaugurar el grupo privado que tenemos en Telegram Por lo cual si querés participar, acuérdate, mandanos un mail, invertitooficial, arroba gmail.com Arriba lo tenés ahí arriba, no hay excusa, para que bueno, obviamente puedas participar y seas uno más, si? Bien Bueno, a ver, creo que tenemos que trabajar en el día de hoy que me parece muy, muy, pero muy, muy importante Miren, miren esto, miren lo que tenemos acá Primero, lo que habla por lo menos la rebelión Según rebelión, un porcentaje importante de españoles se plantea invertir en criptomonedas Y esto se fue argumentando mucho en el sector joven El 21% de los jóvenes invierte actualmente en criptomonedas El 38% de los españoles entre los 25 y 40 años se plantea invertir en criptomonedas en los próximos meses Así lo informaron desde Futur, teniendo en cuenta un estudio elaborado por Rebelión Sobre los hábitos y costumbres financieras de este grupo Hacémelo saber, la verdad que me parece más que interesante Porque eso marca cómo estamos progresando a nivel ya de inversión Porque a veces, o por lo menos antes, no se miraba mucho más a la gente A ver, a los adolescentes y demás Estar muy interiorizado en lo que era el mundo de las inversiones Y ahora que se metan por lo menos acá a las criptomonedas Me parece que más, pero más, más que relevante Es importante tener en cuenta, entiendo que tengo mucho público Por lo cual les mando todo un súper saludo a todos los que nos van siguiendo desde España La verdad, muy, pero muy agradecido Bien, vamos a seguir sumando noticias también que no te puedes perder Fíjense acá lo que tenemos Y algo que viene al debate siempre mucho Miren, Bitcoin aún no ha demostrado su condición de cobertura contra la inflación Pero podría llegar el momento A medida de que las cifras de inflación siguen aumentando en todo el mundo Es solo cuestión de tiempo de que se reconozca el potencial de Bitcoin como reserva de valor Miren, a ver Obviamente que esto es una tecnología que va creciendo a medida de que De que vamos avanzando en los años No es lo mismo el Bitcoin que tenemos De acá en el 2003 y demás Y ahora que el tenemos en el 2021 Me parece que eso hay que tener en cuenta Los contextos tampoco no son los mismos Vamos progresando Hay más criptomonedas y demás todavía Por lo cual la tecnología sigue, sigue avanzando Otra cosa a tener en cuenta Y por lo menos acá en la situación argentina No sé, a ver Cobertura contra la inflación Yo considero que sí Por muchos parates que tenemos que tener en cuenta Por lo menos desde mi punto El contexto que estamos viendo acá en Argentina En donde es bastante, bastante Te diría muy complicado Muy complicado Más todavía si querés desarrollarte Pero a mí por lo menos Me satisface a nivel de inflación Me parece que es una alternativa contra ella Esto es lo que yo por lo menos opino Ahora, también tenemos que tener en cuenta esto Y cuando hablamos de un proyecto De un progreso tecnológico Acordate, y acá acentuó mucho Acordate que en noviembre Se viene el Taproot en Bitcoin Seguramente muchos digan Che, ¿cómo que Taproot, Gustavo? Porque no lo están diciendo mucho Yo no me olvido Porque fue uno de los parates O por lo menos Información que tenía Cuando yo lleve adelante De poder por lo menos destinar Holdear PTC ¿Se entiende de lo que voy? Entonces, esto es un panorama importante Porque habla de una actualización De una mejora Dentro de lo que es la red de BTC Por lo cual esto es muy muy importante Esto se va a dar en noviembre Reitero esto Para aquellos que nos siguen No se olviden de esto Porque a veces cuando ven un marco Donde a veces mucha indecisión Y demás Se olvidan de todo Y es justamente lo que no tenemos que hacer En medio donde nosotros Tenemos que trabajar mucho mucho más Para que después Estemos tranquilos Bien Así que importante por lo menos Tener en cuenta Es una pizca Que quiero siempre recordar A todos que nos siguen Vamos a seguir sumando También más conocimientos Noticias también Que nos provean De mucho más De un Un destello más fuerte Y fíjense Con respecto a la minería De BTC Miren lo que dice El presidente del Salvador Esto me parece muy relevante Porque esto habla De las energías renovables Que se puede aprovechar Fíjense acá Muestra una granja minera De Bitcoin Que usa energía geotérmica La verdad De los volcanes Impresionante El presidente del Salvador Mostró sus supuestos Primeros pasos De una instalación geotérmica Para la minería De Bitcoin La verdad Muy importante Está cerca De lo que es Un panorama volcánico La verdad Muy muy apasionante Porque esto habla mucho De lo que se puede empezar A trabajar En otro La minería de Bitcoin Y demás La verdad Muy pero muy Entretenido Es muy interesante Para poder trabajar Miren La verdad No me quiero estallar mucho Pero Cuando se tiene que aprovechar Los recursos Esto es bueno Aprovecharlo ¿Se entiende lo que voy? Espero que sí Bien Vamos a seguir avanzando Con una última noticia Espero que no te duermas ¿Por qué? Porque acá es muy interesante Y vengo a abarcar Con esto Miren Vamos a ir acá A lo que es En qué invertir Es una página muy importante Que también me parece Muy bueno resaltar Lo que está diciendo Miren esto Primer ETF de BTC Será aprobado en octubre Según analista Y esto ya vengo Yo sosteniendo Hace bastante tiempo Que fue uno de los parates Por lo cual A mí me sirve Para poder tomar decisiones ¿Se entiende lo que voy? Miren esto Según el analista de Bloomberg La comisión de bolsa Y valores de los Estados Unidos Estaría cerca De aprobar El primer ETF de BTC Según su opinión Esto podría producirse Durante el mes de octubre Lo que permitiría Que el precio De la moneda digital Pionera Se dispare considerablemente Entonces Vamos a despegar un poquito A ver qué es esto Porque muchos Capaz Los que estén Nutriéndose de información Y queriéndose Nutrir de lo que es El mercado de las criptomonedas Y más resaltando Bitcoin No sepan lo que es un ETF Cuando hablamos de un ETF Están hablando de un centro regulado De un centro que acapara Un sector Una región Un país Para poder destinar Un activo en particular En este caso BTC Entonces Lo que tenemos que decir acá Es que acá se concentra Mucho capital Y esto ya habla de los ETF Como pueden ser en bolsa Como pueden ser en el oro Materias privas y demás Comodities Como se llama en el mercado Entonces Lo que hay que tener en cuenta Es que Abriendo eso En Estados Unidos Es un mercado importante En donde vemos Gran capital Donde La gente está acostumbrada Los grandes inversores Los grandes patrimonios Están acostumbrados A un ente regulador Para que le dé Consideración Sustentabilidad Que le dé respaldo Para poder invertir Me parece que es Una puerta importante Y bueno Hay analistas que ya están Empezando por lo menos A especular Es decir que se puede dar En noviembre O se puede dar en octubre Y demás Yo sostengo que en octubre Va a ser importante Por lo menos A tener en cuenta Acuérdate ya Noviembre de Taproot Octubre también Aprobaciones de ETF Y demás Son algo que tenés que tener vos En tu cartera De como me gusta decir De conocimiento ¿Sí? Bien ¿Y esto por qué? Porque también hay ETF En otros lados Y que Estados Unidos Es de mi opinión No se va a perder Toda la fiesta Entre comillas Para decir Mirá No puede ser que haya en Canadá Que es nuestro país vecino Y demás Y no haya acá en Estados Unidos Se va todo para allá ¿Se entiende? Y por lo pronto Bueno Me parece algo muy importante A destacar Fíjense en lo que tenemos Y seguimos trabajando La razón detrás De esta probable decisión Sería la aprobación de ETF En Canadá Esto último Estaría llevando Un flujo de inversión Estadounidense Hacia su vecino En un número Inaceptable para la SEC Así La idea de no quedarse atrás A la hora de acceder A estos capitales Llevarían a los reguladores A no retrasar Más la aprobación Todo dicho gente Me parece que con eso Cerramos bastante bien El día de hoy Espero les haya servido Un montón de información Que les abra en la mente No se queden solamente En el precio Esta es la idea Razón crítica Y nada Toma de decisiones Vamos a avanzar Con los análisis que tenemos Así que espero Que te quedes acá En la pantalla Y no te pierdas De todo lo que tenemos Y avances Buenas Buenas comunidad Vamos a avanzar acá Con el análisis De Cardano Bien Bueno Cardano Nivel diario Fíjense lo que tenemos Por un lado Estamos por debajo De la media Una de las más importantes Pero estamos por encima De la decena de 200 Por lo cual Tampoco es catastrófico Fíjense que la fuerza Sigue disminuyendo todavía Es diminutivo Ahora Si tenemos que tener en cuenta Que seguimos con pendiente negativa Y con una de X plano Que no se está moviendo Está intacto Por lo cual Yo lo que te tengo que decir Es que seguimos En baja Seguimos en bajista Por lo menos A nivel diario Con Cardano Por lo cual Las probabilidades Son más de disminución Gustavo ¿Cómo que disminución? Entonces nos vamos ya No sé A 0,003 No No quiero decir eso Quiero decir que Es más probable Que disminuyamos Pero no que hayamos perdido La tendencia ¿Y a qué me refiero con esto? Miren Y es lo que podemos proyectar Yo con A veo esto ¿Se entiende? Esto es lo que yo veo ¿Sí? Por el momento A nivel diario Ahora Lo que vamos a trabajar A nivel semanal Para que te quedes tranquilo Para aquellos que trabajamos Miren lo que tenemos ¿Dónde ves acá la debilidad? Por lo menos A nivel semanal Claramente somos alcistas Es alcista Por encima de la media Fuerza está bien Diminuta Pero tampoco Que estamos acá Como estuvimos en su momento Y tenemos pendiente positiva ¿Se entiende? Por lo menos A donde vamos Por lo menos A nivel semanal La tendencia sigue siendo alcista Y en todo caso Algún procedimiento Para poder buscar De ya como zona De interés de compra A nivel semanal Para luego hacer así Me parece más Pero más que relevante Esa es la zona Eso es lo que me gusta a mí Bien Vamos con un gráfico De cuatro horas Para aquellos que quieran tradear Que ya es muy distinto Mira Bueno Si mal no recuerdo Yo te lo dejé Claramente a cargar así Mínimo avance Para luego disminuir ¿Y qué hizo? Mínimo avance Para luego disminuir ¿Se entiende la idea? Espero que sí Miren Ahora Teniendo en cuenta Que estamos por debajo Todavía de la media Hacete de cuenta Acá la pendiente Que todavía Tenemos a nivel fuerza Diminutivo Pendiente negativa Pero fijate que ahora Y la de que es cuando estaba Súper súper en punta Ahora empieza a regular Mínimamente Tampoco que nos apasionemos Es que ya está Terminó Vamos para cinco dólares No Me refiero a que mínimamente Empieza a disminuir La fuerza negativa Eso es bueno Yo lo que voy a decirte Acá con Cardano Es esto Posible también aumento Hasta la media Con luego Una especie de rebote Seguimos todavía en rebote Ahora Y la pregunta Seguramente sea Entonces Gustavo Si sé que por lo menos Estaría subiendo En los próximos días Por lo menos hasta mañana Me conviene comprar Mirá A ver O por lo menos Operar el rebote Yo no estaría operando Este rebote Es muy diminutivo El riesgo Es bastante Por lo cual No sería Y la ganancia Mejor dicho No sería lo mejor No estaría operando A nivel de cuatro horas Ya el diario Distinto Si me gusta el diario Fíjense acá Ahora opción Por lo menos para acumular Me gusta Me gusta Me gusta Y fíjate acá ¿Se entiende la idea? Las zonas en donde uno Tiene que prestar la atención Para trabajar Espero que sí Es bajista ¿no? A nivel de cuatro horas Vamos a seguir trabajando también No te quedes acá Vamos a seguir sumando Acá conocimientos Vamos a ver que más Con otra criptomoneda Que me pidieron Y esta va a ser La de La de BTT BTT se viene Al mundo de Invertite Vamos a ver que tenemos Bueno BTT Nivel diario A ver Fijate lo que tenemos Estamos por debajo Esto se ve claramente Fuerza diminutiva Pendiente Negativa Y con una de X Moderada Pero que va subiendo De a poco Esto no me gusta a mí No es como Cardano que se quedó plano En este caso Está subiendo Por lo menos De a poquito Pero va subiendo Entonces Lo que tenemos que destacar Acá Es lo siguiente Que yo te dejo Todavía BTT Bajista A nivel diario Es decir Hacer esto Posible rebote Hasta la media Así Se entiende Esto es lo que yo veo A nivel diario Con BTT No es que se va a desplomar Simplemente Es lo que estamos viendo Acá A nivel por lo menos Diario Y para seguir trabajando Bien Ahora Que pasa si vamos a trabajar A nivel 4 horas Que es lo que tenemos Para aquellos que quieran tradear Miren Bien Bueno Nivel 4 horas Que es lo que tenemos Importante tener en cuenta Esta información Primero que nada Estamos por debajo Esto lo ven claramente Desde acá De hecho Desde acá arriba Por lo cual Teniendo en cuenta esto Teniendo en cuenta La pendiente La fuerza que sigue siendo Promedio Miren que no No hubo tanta relevancia Ahora La pendiente también Sigue siendo negativa Aunque no es lo mismo Y acá Quiero que presten atención Miren esto No es lo mismo estar acá No es lo mismo estar acá Viste que van disminuyendo No es lo mismo estar acá Y menos Es lo mismo estar acá Y menos todavía Teniendo acá una fuerza Que empieza mínimamente A bajar Lo cual quiere decir Que la corriente negativa Presente Empieza a ser más Y más débil Eso es bueno Eso es muy bueno Sin embargo Yo lo que te tengo que decir Es que esto va a ser así Para seguir Diminuyendo Caer Caer ¿Por qué? Porque todos Un conjunto Nos dice que seguimos Todavía a nivel de 4 horas Bajista ¿Sí? ¿Operaría? No estaría operando Por lo menos también La verdad que no es muy conveniente Capaz alguna criptomanía Sí me daría Por lo menos apertura En este caso No lo estaría recomendando Ya quedará en cada uno Pero no estaría recomendando todavía Bien Perfecto Vamos con otro análisis También que tenemos Vamos con la última Y esta va a ser la de Tezos Tezos se viene al mundo De invertite XTZ Muy bueno Muy bueno Eso la verdad A mí me gusta Bien A ver Nivel diario Fíjate lo que tenemos Por encima de la media Esto se ve claramente Lo que tenemos Es que el DMI Nos va marcando Bueno Esto es importante 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 Tenemos mínimamente Pendiente negativa Pero no es significativo Tampoco para andar llorando Fíjense La fuerza Es diminuta Entonces Lo que yo tengo que decir acá Y teniendo en cuenta Que la vela diaria Está roja Pero con un volumen De presión compradora Atento a ello Yo lo que tengo que decir Que acá es la zona De Tezos Acá me gusta la zona ¿Para qué? Para decirte que esto es salista A nivel diario Salista Tezos Teniendo en cuenta Todos estos panorama Che Gustavo Pero veo que es pendiente negativa Pero es diminuta No es ni siquiera Muy significativa Para decir que Vamos a ir acá Y nos vamos a desplomar Por lo menos Es lo que yo estaría viendo Te la dejo acá Espero te sirva Vamos a avanzar acá Con un gráfico Ya a nivel A nivel 4 horas Para aquellos que quieran tradear A ver Ahora Si vamos a nivel 4 Lo que puede llegar a pasar De acá a la mañana Mañana Vamos a ver Que estamos por debajo De la importante Fíjense acá Importante Fíjense que tenemos Pendiente negativa Y tenemos una de X Mínimamente acá Rosando Ahora está plano No está mal Pero tampoco está bien Se entiende lo que voy Fíjense acá Fuerza diminuta Yo lo que te tengo que decir Teniendo en cuenta esto Es que a nivel De 4 horas La posible Lo que podemos trabajar Es esto Si se empieza a regular La de X Y empieza a dar Una marcha para abajo Y la pendiente Empieza a bajar Yo veo esto Un avance Por lo menos Hasta la media Esto es lo que yo estaría viendo Yo te lo dejo así Avance con TRX Es lo que estaría viendo Espero Pero esto luego Para posibilidad de disminución Pero como es Un movimiento a la vez Yo te lo dejo así ¿Sí? Yo veo un avance Espero que les haya salido Muchísimo la información Que los haya nutrido Si quieren saber esto Y muchísimo Y muchísimo más Este Es su canal Lo único que les voy a estar pidiendo Es que se suscriban Se suscriban Like Like La campana Me parece que con eso Es más Pero más que suficiente Pero si quieren más todavía Bueno Yo les sugiero mínimamente Que se sumen a Twitter A Instagram O si no Más todavía Que nos manden su mail Acá el grupo privado Que tenemos en Telegram Invertite Oficial Es nuestro mail Arriba lo tienen Arroba Gmail Para que no se pierda de nada Y bueno Claramente les llegue La mejor información Y puedan tomar mejores Y excelentes decisiones Saludos Y los espero En otro próximo video Chao